Me dirán que soy héroe, valiente yo lo sé Si les digo algo no van a creer Que siento temor, me puedo equivocar Y que no soy heroico como creen Si el día y noche puede cambiar Y en luz la oscuridad ¿Por qué no creer que un cambiante puede cambiar? Pues un pon igual que otro no es Ni dos copos de nieve idénticos hay Creí que fuerte era yo Pero eso fue un error Se me olvidó A mi amigo cuidar Si el día y noche puede cambiar Y en luz la oscuridad ¿Por qué no creer que un cambiante puede cambiar? Me dirán que soy héroe, valiente yo lo sé Si les digo algo no van a creer Cambiante es él Me conoce bien Y a mi lado estará cada vez Si el día y noche puede cambiar Y en luz la oscuridad ¿Por qué no creer que un cambiante? ¿Por qué no creer que un cambiante? ¿Por qué no creer que un cambiante puede cambiar? ¿Por qué no creer que un cambiante? ¿Por qué no creer que un cambiante? Gracias.